Tal como se había proyectado por las autoridades de salud federal de que en la fase 3 de la pandemia del COVID-19 se incrementarían las estadísticas de la evolución de la enfermedad, así queda de manifiesto, porque de acuerdo al reporte técnico médico en Querétaro, se registran 31 pacientes hospitalizados, de los cuales 13 se encuentran graves, a la vez se contabilizan 18 defunciones. A este respecto, la doctora Martina Pérez Rendón, vocera de la Secretaría de Salud en el Estado, dijo que estas últimas se trata de un hombre de 68 años de edad hospitalizado con antecedentes de diabetes y una mujer de 60 años hospitalizada con antecedentes de diabetes e hipertensión arterial, fallecieron este lunes a causa del COVID-19. Y con una sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, se vigilan epidemiológicamente a 43 pacientes. Afortunadamente, se registran 90 altas sanitarias de enfermos. En el Estado, se suman 5 casos de COVID-19. Se trata de 3 mujeres, de 50, 56 y 66 años de edad, y 2 hombres, de 33 y 66 años, y con ellos se tiene un registro acumulado de 182 casos de COVID-19. 80 son mujeres, 44 por ciento, y 102 hombres, 56 por ciento. Informa que se mantiene una vigilancia epidemiológica en la zona serrana con migrantes que retornan a sus comunidades. Tienen muy bien identificados estos con nacionales que están regresando. De hecho, sabemos que, no tengo precisión si es esta semana, que esperan que también estuvieran arribando otra cantidad importante de con nacionales. Lo que ha estado haciendo la jurisdicción es visitar a estas familias y hacer la recomendación de que cuando llegue su familiar, permanezca 14 días aislado con todas las medidas preventivas. No porque vengan, o que ya tengamos la certeza que son casos de COVID-19, sino ante el riesgo, como bien refieres, de la transmisión que hay en Estados Unidos, de que pudieran haberse contagiado, o en periodo de incubación, o ser personas asintomáticas. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.